Derechito al vicio, somos R.S.C.N. y en esta ocasión vamos a comentarte cuáles son los últimos anuncios de la editorial Pop Fiction de Muñoz y de Ibrea que va a estar publicando algunos mangas muy esperados en las próximas semanas, en los próximos meses, en este año vamos a estar hablando sobre eso en este breve podcast donde repasaremos sus títulos más esperados y recién anunciados esta semana para empezar señores, Ibrea trae al mega pollo en una edición de lujo, en una edición bien matera, bien gauchesca que más de uno va a querer coleccionar, pero bueno, vayamos por orden, que es lo que nos trae para empezar Pop Fiction la editorial de Muñoz, el mismo que nos trajo varios eventos épicos y muy recordados por toda la comunidad de los cómics y los mangas en Argentina mira, bueno, el mismo con Pop Fiction ha traído un abanico de cómics que están fuera de la línea de lo que son DC, de lo que es Marvel cómics diferentes, cómics en tapa dura, en buenas ediciones, pero ahora también se va a lanzar al manga nuevamente porque, digamos la verdad, Muñoz tiene experiencia con el mangas, mangas de tomos número único así que ahora los va a terminar, que es muy importante, eso es lo que ha anunciado antes de decir cuáles son los títulos que va a sacar dijo, vamos a publicar mangas en tomos, digo, en tomos 2x1 o en tomos cortitos, cosa de que si se terminen por completo pero que mangas tenemos para empezar? para empezar tenemos una selección bastante, bastante, bastante diversa entre ellos comenzamos con Grimm's Manga vendrían a ser los cuentos de los hermanos Grimm's los cuentos que nosotros conocemos de toda la vida de la antigüedad pero en una reversión cómica, en una reversión chivin, en una reversión moe mucho más mangatera, por así decirlo y es la primera edición en habla hispana, en publicarse porque, según tengo entendido, creo que en editoriales de Europa ya lo tienen publicado pero acá en Latinoamérica, todavía no entonces, este manga, que es una obra yoho cuenta con 3 tomasos, 2 tomos que tienen que ver con toda la historia completa de la autora y tengo entendido que el tercer tomo tiene una selección de obras de mangas que, o sea, es como un, por decirlo, una antología de mangas que tienen que ver con los hermanos Grimm's más un final especial eso del tercer tomo, la verdad es que me parece un poco raro pero lo aceptamos, lo aceptamos porque es un manga de 3 tomos por ahí no querían cerrarlo solamente con 2 pero, ¿cuál es el segundo manga que nos traen? Urotsukidoshi, Urotsukidoshi, o traducido como la leyenda del gran demonio de Toshio Maeda es un manga, que te digo, acá lo definen como el manga de terror, el manga de hentai el manga de gore, de tentáculos, primordial para aquellos que les gusten, el erogore, o el eroguro creo que se dice es directamente un manga muy hentai, pero muy violento para mayores de 18 años no es la primera vez que Muñoz publica contenido para mayores varios de los cómics que ha publicado en toda su vida tienen contenidos para mayores, para adultos pero bueno, ya vamos a ver a esos par de chicos disfrazarse de un, ponerse un bigotín debajo del barbijo decir, ah, 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 el vistiento vos comprabas porno mejor, eh DM10 pero, no, pibe, no, pibe si sos un comiquero en este mismo momento por favor, no le vendas esto a un pibe no le vendas esto no es lo mismo que Akira, así que no no se lo vendas viejo ah, ¿por qué se ponía tan restrictivo el R de ese cine? pero bueno es un manga, tío, seine, sobrenatural, de horror, gore, hentai es una obra, cada tomo va a tener 300 páginas y, ¿cuántos tomos va a tener? bueno, ¿cuántos tomos va a tener? che, bueno, va a tener 4 tomos o sea, la edición original japonesa son 6 tomos pero acá lo resumen en 4 tomos ya en Europa, creo que, en Francia tenían una edición también de 4 tomasos así que, la primera página encima dicen tiene 8 páginas a color así que, posta esto, esto es como es diferente a lo que se viene publicando acá en el país no te digo que sea mejor porque, por ahí que algo sea para más adultos es mejor que una serie para chicos ¿quién sabe? ¿quién soy yo para decir eso? pero bueno, acá tenemos algo un gris bastante copado un gris que es un seinen un seinen que muchos dirán ¿cómo puede ser que todavía no se haya publicado? estamos hablando de King of Eden de Takashi Nagasaki e Ignito también es la primera edición en habla hispana según tengo entendido pero, 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 pero ¿cómo es esto? ¿quién es el que hizo este manga? el mismo coautor de Billy the Bat y el editor de varias obras de Naoki Urasawa así que, estamos hablando de gente con experiencia en el manga seinen bueno, este seinen sobrenatural de horror es una obra de tres tomos dobles que va, te digo va a resumir los seis tomos originales japoneses y tiene etapas bastante copadas tiene etapas muy buenas pero, digamos ¿va a triunfar o no? eso ya lo veremos otro manga que nos trae pop fiction es The Breaker Breaker, es que te digo es un manga de John Woo Shin y Pan Shin Woo Han disculpen la pronunciación pero creo que se lea así en serio el primer tomo también incluye ocho páginas a color era una buena negociación tuvieron ahí para poder sacarlo de esa forma y la serie, te digo ha sido un éxito, te digo en páginas como Submanga ha sido éxito en páginas en Latinoamérica ha sido éxito de forma digital en un formato digital vamos a llamarlo así así que, que haya llegado ahora también en cinco tomos dobles que va a recopilar todo los diez volúmenes japoneses va, no es japonés boludo esto no es japonés bueno, es un manwa no es un manga es un manwa o se dice de otra forma bueno, lo importante es que va a recopilar los diez tomos en cinco dobles entonces, ¿qué tenemos acá? tenemos series que en sí mismas son cortas pero gracias a esta negociación que han tenido en los últimos tiempos gracias a este aprendizaje que Pop Fiction ha tenido con respecto a no quedarse colgados con los mangas van a sacar en ediciones mucho más dobles en ediciones mucho más cortitas para que sí terminen de lanzarlas es muy importante eso a la hora de comprar un manga así que realmente me copa personalmente me copa que hayan aprendido o me copa que hayan escuchado al público que se ha quejado que varias de sus obras anteriormente no se terminaban ahora sí ahora tenemos la oportunidad de tener estos mangas diferentes que están totalmente diferentes de lo que vemos en el mercado actualmente acá en Argentina y que te digo dicen que la traducción va a ser neutra así que seguramente todos estos todos estos cuatro mangas y los que vienen después van a ser distribuidos en Latinoamérica tanto en Perú como en países limítrofes así que con una con una traducción en neutro y con una calidad que todavía no vimos la calidad todavía no vimos cómo son los mangas eso no te voy a tirar humo ahora va a llegar a todos lados o sea va a llegar a toda Latinoamérica toda esta región sudamericana por así decirlo así que éxitos 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 y éxitos es lo que le deseamos porque una buena editorial una buena edición reivindica a un país y al mercado mismo del cómic y del manga nacional ahora sí qué pasa con lo nacional vamos a hablar un poquito de Ibrea que esta semana no se ha quedado atrás no para nada o sea en cualquier momento en cualquier mercado donde la competencia te anuncia cosas grosas la competidora nacional o sea el capo de capos te tiene que mostrar te tienen que tirar la aposta para decir epa esta cancha es mía acá el que patea primero soy yo bueno Ibrea lo que nos anunció esta semana para todos es por ejemplo el lanzamiento de Goblin Slayer Brand New Day que es una serie de solamente dos tomitos que adapta la cuarta novela es un spin-off pero adapta la cuarta novela de Goblin Slayer es un spin-off obligatorio básicamente obligatorio para aquellos que siguen el manga o la serie regular de Goblin Slayer pero bueno dos tomos en una edición B6 bastante copada así que es imperdible después ya estamos terminando lo que es la edición de Dragon Ball Color de la saga de Majin Buu quedan solamente tres tomos a full color para terminarlo y bueno y también estaría terminando la saga de Piccolo así que ya estamos ahí a fin de año ya tendría que estar todo terminado ya es buenísimo termina una edición bastante noble bastante leal y con un precio muy aceptable con un precio que era imperdible de perderse después esta semana que vendría esta semana por parte de Ibrea nada más y nada menos que el anuncio este es un anuncio que ya lo habíamos esperado desde el año pasado porque en España se había publicado o se había anunciado el año pasado estamos hablando de la reedición de Juju Hakus en una edición Kazenban de 15 tomos que recopila toda la serie con algunos extras y páginas a color imperdibles el historia de Josuke Uramechi el pibe que murió para salvar a un nene de un atropellamiento pero que bueno va a recuperar su vida a cambio de pelear contra demonios y cosas así o cosas así decimos porque al final de la serie como que medio afloja pero es un icono es algo que forma parte de nuestra adolescencia es algo que forma parte de todos aquellos que lo hemos visto en Cartoon Network o que hemos pasado la adolescencia viéndolo así que si Juju Hakusho es el mismo creador de Hunter x Hunter es su obra más icónica más allá de Hunter x Hunter así que es imperdible y es agradecidísimo que llegue en esta edición Kazenban ahora además además de la reedición de Juju Hakusho esta semana nomás este próximo viernes llega Slam Dunk llega Slam Dunk te digo es en un formato de 20 tomos de Takehiko y no we que es imperdible también encima vine con un póster en el primer tomo vine con un póster que te digo si tiene póster es imperdible si tiene póster lo vas a conseguir si tiene póster lo colgás en tu pared pero 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 por favor es algo encima va a salir de forma mensual B6 edición deluxe y encima mensual que más podés pedir bueno yo podría pedir un sueldo mejor para poder tener todas esas novedades para no pasarme de arroz en arroz pero si señores están saliendo cosas muy grosas están saliendo cosas muy grosas en el mercado argentino y obviamente si llega la argentina si se puede leer en español llega toda Sudamérica así que un triunfo acá es un triunfo para todos lados no lloren no se enojen no se angustien el manga llega al continente de la mano de Ibrea y de Pop Fiction pero 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 ustedes dirán que pasa que pasa con las otras con las otras editoriales bueno Panini Panini también se estima que a fin de mes saque Yu-yo saque la edición esperada de Yu-yo pero 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 en un formato Tankobon o sea es la edición que ya se vio en el mercado de México la misma pero en Tankobon así que vamos a disfrutarlo también son tomos enormes casi tomos dobles pero Tankobon así que es también es una de las series más esperada junto a Sherlock que también habían anunciado anteriormente no sé si lo dijimos en un video pero bueno sí en nuestras redes sociales de Instagram RSCine o en Facebook también como Random Deadpool Comics llega el manga de Sherlock Holmes a la Argentina por parte de Panini en una edición deliciosa en una edición implacable así que sí vamos a estar ahí vamos a poner el pecho a la bala vamos a probar diferentes clases de arroz para tener tanto Sherlock como las próximas novedades que saque Panini bueno estas son las novedades de las tres editoriales que más han sonado en los últimos días en las últimas semanas y en los últimos meses somos RSCine y nos vamos bien derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y recuerden que cualquier comentario que nos dejan cualquier apoyo que nos dejan en nuestro mercado de pago o cualquier tío la likeada que se les escape nos ayuda un montón no somos un canal enorme no somos una legión de mercenarios enormes somos aquellos que estamos acá para vos o para no pasar el rato bueno en realidad no sabemos para qué estamos acá pero siempre hablaremos de manga y siempre nos iremos derechito al vicio